El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil. Sin embargo, la exposición en luces propagandes solía provocar alteraciones en el proyecto y tanta energía y se desactivaron para su seguridad. Bien, use la plataforma y el estándar de Aperture Science para llevar a la cámara está en campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!